La Universidad Estatal de Milagro entregó una condecoración al mérito académico a Joaquín Prats Cuevas, catedrático de la Universidad de Barcelona y doctor en Historia Moderna. Ante un auditorio lleno, Prats recibió el reconocimiento de manos de Fabricio Guevara Viejo, rector de la Universidad Milagreña. Estoy abrumado por las atenciones que he recibido de esta universidad, una universidad que por otra parte es una universidad joven pero muy activa y que valoro muy positivamente y sentirme reconocido por unos colegas tan jóvenes y tan activos en la mejora de la universidad ecuatoriana, pues para mí es un honor, francamente me siento muy honrado. La condecoración fue con el propósito de reconocer el invalorable aporte de Joaquín Prats para el desarrollo de la investigación científica y la docencia. Seguimos construyendo ese sistema que es muy necesario para la construcción social de nuestro país y en esa dinámica hemos reconocido la trayectoria del profesor Prats y él nos ha retribuido con una conferencia magistral que los compañeros profesores han disfrutado. Desde una perspectiva más de académico considero que es importante ya para la universidad ecuatoriana realizar este tipo de reconocimientos a cualquier académico del mundo, puesto que habla muy bien de la universidad en el sentido de reconocer trayectorias de quienes se han dedicado a la investigación, a la divulgación del conocimiento o quienes han tenido una participación dentro de la Academia Mundial en modelos de innovación. Docentes, administrativos, trabajadores, alumnos y ciudadanía en general asistieron a este evento académico que la UNEMI organizó además en honor a Milagro por el mes de su cantonización. Sí, nuestra ciudad ha cumplido 103 años de cantonización y hacer educación superior es nuestro mayor homenaje, nuestro homenaje de trabajo, de cooperación, de colaboración, pero sobre todo de búsqueda de la excelencia y eso es lo que hemos hecho esta mañana homenajeando a nuestra ciudad. Con cámara de Jairo Zucke, reportado para UNEMI TV, Álvaro Tumbaco.